mi querido amigo cuando usted termina de ver este corto vídeo va a tener más conciencia de su situación le recomiendo acompañarme hasta el final recuerde que esto es salud dinero y amor despertar para valientes mire negar que somos seres trascendentes que estamos más allá de las circunstancias materiales hombre no es como lo más inteligente hay que empezar por eso por reconocer que somos más que la apariencia más que este vestido físico en el que nos movemos somos seres trascendentes y trascendentales también es importante reconocer que estamos inscritos dentro de un sistema y que ese sistema manipula que ese sistema no está hecho o digámoslo de otra manera ese sistema está hecho de tal manera que usted vive dentro del sueño de tal manera que a usted le queda difícil superarlos lo intrascendente reconocer su trascendentalidad le resulta difícil porque ese sistema está hecho para eso cuando digo sistema me refiero a todo este conjunto de situaciones de instituciones de políticas de filosofías todo lo que nos rodea es el sistema pero entonces aquí no hay que culpar a nadie aquí no hay que culpar a personas por lo que pasa que realmente que el sistema está diseñado de esa manera porque uno tiene la tendencia a señalar y a juzgar bueno eso eso está mal no 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 está bien eso hay que entender también que todos experimentamos problemas de salud física mental y emocional es muy difícil encontrar personas saludables en esos tres campos si no es la salud del cuerpo es la salud del alma y cuando no entonces es de la de la mente si hay problemas de salud podemos hacer algo por resolverlos no creen porque quedarnos ahí solamente experimentándolos y adoptar la filosofía de muchas personas que dicen no es que de algo me tengo que morir pues como que no es nada inteligente eso y cómo puedo hacer para mejorar esta situación en la que vivo entonces empezar a seleccionar seleccionar todo lo que me rodea seleccionar los alimentos de mejor calidad los más naturales seleccionar las personas con quien me relaciono las menos tóxicas ya que usan tanto esa palabra hoy en día seleccionar los vídeos que veo porque ahí es una trampa tremenda no en el mundo virtual prácticamente la mayoría de la gente está en manos del mundo virtual manipulador porque no sabemos seleccionar porque no sabemos decirle no a este vídeo al sistema decirle no me lo vuelvo a mostrar no me interesan estas cosas y los motores de búsqueda simplemente lo que usted mira interpreta que eso le gustó mucho y le muestran de lo mismo entonces seleccionar lo que vemos repito seleccionar la gente con quien hablamos en lo que comemos lo que tomamos los ambientes rodearnos de ambientes apropiados para para la superación personal integral cuando utilizo esta expresión me estoy refiriendo a mejorar física mental y emocionalmente hay que entender también que el mundo emocional en el ser humano es demasiado fuerte demasiado poderoso y demasiado enfermizo entonces casi todos sufrimos de algún tipo de dolencia emocional estamos lastimados porque nos hirieron en el pasado nos menospreciamos tenemos una autoimagen baja estamos resentidos con el mundo y con nosotros mismos bueno el mundo emocional es fundamental si queremos empezar a mejorar estas son algunas cogniciones que si usted las capta en profundidad le van a permitir dar unos pasitos para mejorar entonces de eso se trata de vivir mejor recuerde que esto es salud dinero y amor despertar para valientes